Canta sin trabarte Genia de producer Me dice que no, que no quiere verme Que ya se cansó de lo mismo de siempre Que no me soporta, pero que me quiere Y que quizá un día No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno Max Justo en mi boda fue En nuestra boda fue Todo estaba listo con un clima precioso Esa vez Una nube, esa vez Si yo con voz misteriosa hablo Ruedo Tú cuentas la historia, lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tú Sé que pronto yo verá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Toda en un huracán Un día feliz, pero es verdad No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno Medido al ver a Bruno Balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalas Raro es donde ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Horror en su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiempes al despertar No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno Canta sin trabarte Y no me ronques baby dispara Que ya yo me puse el chale con ti bala Y no te voy a mentir, le voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, echártela en la cara Canta sin trabarte Ya si quieres dinero, lo siento no tengo Si tengo más dinero, tengo más dinero Canta sin trabarte Por más que mires pa' acá ya no creo que se dé lo que se dio ayer Y si te paso por un lado no es para coquetarte pues tú ¿Quién te crees? Como perro el duplo de pichita, lo que pasó, pasó, lo andas con tus amigos de chata Solo con mis amigos está mucho mejor la nota Pero yo bailo sola, no sé si voy de party en party no será contigo Sé que tú estás loco de bailarlo conmigo Si te pasas de la raya ni como amigo Esa labia que tú tienes no lo haces conmigo Tengo el sabor en las venas Ten cuidado que te quemas Eso va a canela Vuelvo loco al que me vea No siento que pena Canta sin trabarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor Y en la luna Gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Peor Canta sin trabarte Partido Matando sentimientos de otro lado Y el filista prendido No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda No caigo en tu táctica Táctica y taxon al club Canta sin trabarte Mi condición Enamorado locamente De una chica que hay extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la paella de daño Con tu te extraño Sin condición Me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Canta sin trabarte Grifo por culpa de la ACW que me dé Quiero que la pipa me quite Lo malo que soy caga palo No me mire raro que no tengo varo Pero claro que paro Y cada paro Los centavos no son raros Cuando me dicen que me jale me jalo Canta sin trabarte Oye escucha, escucha, dice No se rompió, rompí la foto Mi emoción son tus corazones rotos Bebé, todas las veces que fallan Te me la noto Y yo voto todos los malos Y por eso es que te voto Beba, ¿qué quieres? ¿Qué le haces riendo? Llorando a la pala Canta sin trabarte Canta sin trabarte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos en su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Canta sin trabarte Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami, no te haga Vente pa' que tú eres traba No me gusta porque eres malvada No estás operada Y así me está la mirada Canta sin trabarte Lo lindo que sería Tenerte un ratito a mi lado Solo mira Demasiado flow en esa piba Anda con un combo Porque opaca las amigas Canta sin trabarte No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me los sé De esos dolores los pasé Que te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final al cuento Canta sin trabarte Me dice que no Que no quiere verme Que ya se cansó de lo mismo de siempre Que no me soporta Pero que me quiere Y que quizá un día me volverá a ver Y yo regalando la luna Cualquiera que me haga recordar un poco de ti Pero solo tú eres mi luna Mi reina, mi cielo Y sin ti yo ya no sé vivir Te invento en mis sueños Siento que te tengo Y que tú siempre has sido solita de mí Y le pido a Dios todos los días de rodillas Que algún día vuelva y te quedes aquí Yo te estoy cantando Mientras que regalo mi amor a cualquiera Porque eso es así Tú y yo brillamos en el cielo como estrellas Tú pa' mí, yo pa' ti Canta sin trabarte Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve Hasta ni ver toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Con tal que venga para acá Estaríamos como se debe Relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes Pero ni uno valiente Para hacerle ternura Sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente Sé muy bien lo que siente Que todos somos iguales Con los mismos errores de siempre